A la directora de Radio Rebelde, lo podemos hacer a la carta. Así mismo, así mismo, sí. Puede asesorar de todo en la radio. Seguro, seguro, seguro. Para nosotros ha sido un reto extraordinario que podamos estar hoy aquí con felicidad, que han tenido todos en nuestras radios. Como se ha dicho, hacía 13 años, no se hacía un festival nacional de la radio, es un reclamo enorme de nuestros artistas, de nuestros realizadores, que en las reuniones, en los encuentros nacionales, en los balances, en la HS, en la unidad, en todos los escenarios siempre buscaban la posibilidad del reencuentro. Porque nunca nos hemos desconectado. Pero este reencuentro cara a cara, que nos vemos, que nos abrazamos, que nos damos el cariño, como es la radio, que es cercanía, que es compañía. Como es la familia, que es. Exactamente. Entonces, ya empieza mañana el evento teórico. Hoy llegan en la noche los premiados. Estamos aquí, algunos directivos de mis obras. Está aquí, por supuesto, el colectivo anfitrión de Ordin, que ha sido dos estrellas. Y están los premios nacionales. Tenemos 10 premios nacionales participando. Eso es un lujo. Es algo impensable. Nunca en la vida. Es un mérito de todos. No es un mérito de nadie en persona. Es un mérito de todos. Porque sí pudo estar la idea de alguien de que ellos vinieran. Pero ellos vinieron, que lo más importante, que están aquí, que pudieron acercarse, que dejaron sus proyectos, porque todos estaban en activo. Ninguno estaba retirado. Todos estaban en activo. Y pudieron dejar sus proyectos, pudieron encauzarlos de otra manera, pudieron a la novedosa forma de que los programas sigan al aire, aunque ellos estén del lado de acá. Y hoy están con nosotros. Y ese encuentro, como se ha expresado aquí por varios de los que han estado ante el micrófono, a generacional, que vamos a vivir en estos días en Ordin, es algo que deberíamos. Nos vamos a llevar en el corazón para siempre. Pero también hay que sacarle partido con las audiencias. La gente tiene que conocer. Es que no ha podido escuchar ahora mismo esta emisión. Tiene que saber qué ha pasado en esta cabina. Y hay que fragmentar todas estas entrevistas. Hay que hacer un compendio. Hay que ponerlo en Internet. Tenemos que revolver sobre lo mismo, sobre esas enseñanzas que han dado, con sus especialidades. Y de verdad que yo estoy muy agradecida a la provincia que ha cogido el festival con ese amor de toda la vida. Una provincia como esta que ha sido siempre líder en los festivales. Por eso es que lo ha podido impulsar. En medio de las situaciones económicas que vive Cuba, no es que haya un país diferente en Ordin. Ordin tiene los mismos rigores económicos, las mismas carencias, las mismas dificultades que tiene toda la isla. Tiene los mismos asedios de bloqueo. Pero tiene un corazón tan grande esta provincia en su radio. Tiene tantos deseos de mostrar, de unirnos, de saber que podemos seguir mejorando. Y que hay tanto que mostrarle a las audiencias. Entonces, desde que se le dijo a Ordin, que además no se dijo en tiempo, se hubiera dicho el año pasado y se hubieran preparado mejor. Pero se les dijo, ya ha avanzado el año. Y captarles y decir, el festival va a ir en Ordin. Y a fuerza de todos, está aquí, hoy siendo nuestros festivales, arrancando. Llegan los participantes premiados en la noche. Tenemos los 10 premios nacionales que nos prestigian. Tenemos 7 doctores en comunicación que prestigian el evento teórico. Que eso también va a ser otro momento de lujo para este festival. Y claro que pueden participar todos. La mayor posibilidad está en los radialistas orguineros. Le hemos dado una cuota grande a Ordin, a las emisoras, incluso municipales, que puedan acercarse, van a venir. Y estamos todos muy contentos de poder estar aquí, de verdad, en Ordin. Yo sabemos, realmente ha sido un honor, un lujo, que Ordin haya sido la sede del Festival Nacional de las Radios. Que hayan confiado en nuestra provincia, en todo el equipo de dirección. Porque desde que se dio la noticia, pues Natalia reunió a todo su equipo y ha estado trabajando con el apoyo de muchas personas que han logrado que vaya a ser el Festival Nacional lo que ustedes esperan, porque así va a ser. En esa audiencia... En esa audiencia... En esa audiencia... ¿Qué cambios ha percibido en las obras que se han presentado? Bueno, no he tenido la posibilidad... Un gusto saludar a toda la audiencia de este programa, al colectivo, a todos los amigos que cariñosamente nos acogen esta mañana en Radio Agulo. Un placer. Yo tengo sentimientos desde muy pequeña de cariño por la Radio Ordinera, porque a los cinco años conocí a Enzo Queror de la Palma, Radio Mayarí. Y me quedé prenderado de las radios. Pero, aunque no he tenido la posibilidad de escuchar todas las obras en el concurso, pienso que volver a reencontrarnos, luego de un tiempo, en un modo de invernación creativa... Me gusta ese término. Es muy bueno. Es muy bueno porque los creadores de las radios son intranquilos. Y, aunque no hemos tenido festivales, las personas han continuado creando. Y han salido muy buenas obras, muy buenas experiencias. De todos aprendemos. De estos grandes maestros, por supuesto. Y nosotros, que somos una generación un poquito más acá, creemos que las radios tienen que desplazar nuestra audiencia, audiencia milenaria en muchos lugares del mundo, centenaria en Cuba, lograr que ese consumo cultural que hoy está en las redes, que está en Internet, también sea un consumo de productos culturales, de productos informativos, de productos multimediales, creados por los artistas y periodistas de las radios cubanas. Ahora, ¿quiere que le confieses algo? Sí. Yo soy de Mayarín, soy discípulo de Gerson Queroz de La Paz. Ay, qué lindo. Tienes una hermosa voz también. Gracias. Bueno, sé que las radios Matanzas también están colmadas de talento. Sí, bueno. Creo que sí, que tenemos muy buenas voces, que tenemos muy buenos creadores. Este festival nos ha mostrado que todos los días hay que crear con calidad para que nuestra obra esté ahí expedita a consumirse por las audiencias, por esos públicos cautivos que tenemos, que a veces conectan un día con nuestras radios y descubren nuevos modos de comunicar. Y creo que sí que la radio está impuesta de esas transformaciones también. Gracias. 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 Gracias.